La reforma sanciona empresas, patrones y jefes que obliguen a sus trabajadores a laborar más de 8 horas diarias o más de 48 horas semanales sin pago de las horas extra al considerarlo como explotación laboral. Las penas aumentan si los trabajadores pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas. Las sanciones van desde multas de 5 mil hasta 1 millón 200 mil pesos y penas que van desde los 3 hasta los 12 años de prisión.